El acto central en la cabecera departamental se realizó en el Centro Educativo Cristóbal Rugama. El entusiasmo de estudiantes y padres de familia fue evidente desde las primeras horas de la mañana. Y en esa esperanza para llevar cada día el pan de la educación a los niños y niñas de nuestro bello Masaya. La Policía Nacional realiza un arduo trabajo garantizando la seguridad de 44.700 estudiantes de este municipio. Estamos compañeros de tránsito en cada centro escolar evitando algún accidente de tránsito que le pueda suceder a algún niño. Y así mismo también el recuerdo que se nos vaya a dar en alguna actividad delictiva. Con el regreso a clases se garantiza la merienda escolar, materiales didácticos y mejoras en la infraestructura de los centros, como la escuela de Nimbuja, al norte de Mazatepe. Este año, gracias a Dios, ya logramos cambiar todo lo que era el techo, ya con calidad, ¿verdad? Y también dándole otra imagen, ¿verdad? Los padres de familia celebran este logro. Sus hijos ahora gozarán de mejores condiciones. Qué feliz estoy porque los niños anteriormente estaban, yo les decía, ya parecía la vecindad del Chavo con aquella costera y ahora pues yo feliz porque, vea, es un gran éxito. Estoy en quinto grado y me siento alegre por la escuela, por lo que ya está pintada, el techo ya está arreglado y me siento alegre. Según datos del Ministerio de Educación, a nivel de todo el departamento, 100.300 estudiantes acuden a clases este 2024, lo que indica un número mayor a la meta establecida. Alexander Méndez, TV Noticias.